La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto responsable del homicidio de su madre de 86 años que fue encontrada muerta este jueves con un golpe en la cabeza en el descansillo de su casa en el municipio madrileño de Leganés, según informan a EFE fuentes policiales. Los médicos del SUMA sólo pudieron confirmar el fallecimiento de la mujer que tenía golpes en la cabeza, cara y cuello. Tras las declaraciones de los testigos, la Policía Nacional detuvo a un hombre por su presunta implicación en esta muerte violenta. El grupo de homicidio de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación del homicidio. Acla. El grupo de homicidio de la Policía Nacional ha detenido a un hombre por un hombre por donde se llama la Policía Nacional se ha hecho cargo de la mujer muy buenos días. Gracias.